Derivado de los hechos lamentables en donde se acusa a un maestro de la UNE por acoso sexual, las autoridades en Madero encendió los focos rojos para estar atentos en caso de una situación similar. Armando Marzo Revilla, regidor de la Comisión de Educación, mencionó que afortunadamente, hasta el momento, no se ha registrado ningún caso de este tipo. Hasta ahorita no. No hemos tenido ningún caso de esta naturaleza. Y bueno, yo siento que si llegase a existir, la verdad, pues sería muy penoso que se haga, porque considero que la ética del maestro debe tener respeto hacia los alumnos, hacia las alumnas o alumnos, porque la verdad no tiene por qué existir. Y si llegase a eso, pues tendríamos que actuar enérgicamente para que esto no vuelva a suceder. No tenemos hasta ahorita nada de eso. Mencionó que estarán vigilantes y en comunicación con padres de familia, directivos y autoridades para atender de manera inmediata en caso de que se registre una situación de acoso sexual de un maestro hacia un alumno. Destacó que los maestros en Madero entienden lo que es la ética de ser responsable de la educación de niñas y niños en Ciudad Madero. Debe haber siempre la sinergia. Siempre tiene que existir la sinergia para de familia, alumnos y maestros. Creo que va muy de la mano y cuando se descuida uno de esos aspectos, creo que no estamos actuando por el camino correcto. O sea, tiene que haber siempre la comunicación en ese trinomio que debe existir. En las imágenes, Ramón Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 26.